En las últimas semanas se ha estado hablando mucho de un nuevo juego de Ubisoft, creo que a muchos les sonará el dichoso X-Defiant. Este juego se encuentra ahora mismo en una beta cerrada para que ciertos testers e influencers puedan ir probándolo y dando su feedback al respecto, por lo que no hemos tenido toda la información que nos gustaría sobre el juego. Pero la verdad es que con lo que tenemos, sumado a las grandes opiniones positivas que nos han ido dando, pues tenemos material para hablar, así que prepárense porque hoy vamos a hablar de X-Defiant. En líneas generales y para el que viva debajo de una piedra y no sepa lo que es X-Defiant, se trata de un juego hecho por Ubisoft, que para quienes no lo sepan, son los autores de auténticas obras maestras, como la gran saga de Ghost Recon o el legendario Rainbow Six Edge. Juegos a los que les estoy preparando su análisis, yo lo dejo ahí. X-Defiant es un shooter en primera persona que será free to play y que se centra en el multijugador, pero no cualquier tipo de multijugador, sino un multijugador 6 vs 6, diferente de Rainbow Six, porque Defiant no tiene el mismo componente de juego táctico que Rainbow Six si tenía, sino que este se centra más en la modalidad arcade, en el matar y el morir. Y dado que este canal se dedica a hablar sobre el legítimo rey de este tipo de juegos, lógicamente tengo que hablar sobre Defiant. De momento sería injusto hacerle una comparación a Defiant con cualquier juego de la saga Call of Duty porque en primera Defiant no ha salido al público, pero para que se ubiquen un poco, este juego puede tirar a ser algo parecido a lo que hizo Black Ops 4, acción centrada en el multijugador, única y exclusivamente en el multijugador, versátil, sin necesidad de establecerse en un universo, algo así como Valorant para establecer un símil. Muchos dicen que Defiant se parece a COD en el sentido del 6 vs 6, y los que lo han podido probar hablan de Defiant como que recuerda a los grandes multijugadores de Call of Duty, pero permítanme diferir un poco. Se parece mucho más a Valorant y es fácil demostrarlo. La diferencia entre jugador y jugador en Call of Duty siempre ha radicado en las armas, y me explico. Las armas cada uno la usa como la usa, mientras que en Defiant lo que importa es el personaje, por lo cual en este sentido, como ya dije, es un juego muy similar a Valorant o a Overwatch, por traer otro ejemplo. Los modos de juego sí son algo en lo que encuentro muchas similitudes, ya que Defiant cuenta con los modos clásicos que siempre ha tenido Call of Duty, como punto caliente, dominio y buscar y destruir o algo así. Y ahí no hay mucha tela que cortar, la verdad. Donde sí ahí es en el tema de búsqueda de partida, ya que tenemos un sistema verdaderamente equilibrado, porque en las partidas públicas tenemos búsqueda por conexión, si no estoy mal, mientras que en las partidas competitivas tenemos búsqueda por habilidad o skill-based matchmaking, lo cual es para mí esa decisión que sigo sin saber por qué Call of Duty no ha tomado. Mientras lo mantengas en el modo competitivo, no creo que nadie se vaya a quejar por que desaparezcan el skill-based matchmaking de las partidas públicas, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Pero a mí esto me parece un gran acierto por parte de Ubisoft aquí en Defiant. Otro acierto es el sistema de creación de clases, que es el típico que usa Call of Duty. No llega a ser el armero, es algo más rústico, quizás como el de Black Ops 4, pero está bastante bien hecho. Además nos muestra estadísticas específicas, numeradas de las armas. Nada de que te suma o te resta tal cosa, no. Te dice numérica y exactamente cada efecto que tiene el arma sobre el accesorio, lo cual se agradece bastante. La estética del juego es algo que me encanta, porque tiene este setting tipo Modern Warfare, o sea, tipo guerra moderna, armas y accesorios que todos podemos reconocer muy fácilmente, incluso los entornos, pero en ese sentido el juego se parece más a un Black Ops, porque tiene una paleta de colores muchísimo más vivida de la que lo tienen los Modern Warfare por defecto, y en general le da al juego un aire distinto, mucho más amable, mucho más Valorant, pero maneja un equilibrio muy interesante. Cabe recalcar también que este juego saldrá para dispositivos móviles, tal como Warzone Mobile, y tendremos ese avance parejo, o sea, el avance que logremos en una plataforma se trasladará a otra, lo cual nos viene muy, pero que muy bien, porque abre el juego a todo tipo de público, solo espero que no exija demasiados recursos para eso, para que todos podamos disfrutarlo, pero lo veo como un acierto genial. Y bien, creo que eso es un buen repaso general del juego, si no lo conocías, pues ahí está bien que te llevas una buena pildorita de información, la cosa es que todos sabemos por qué estamos aquí, todos sabemos lo que se está diciendo sobre este juego, todos sabemos lo que está diciendo Alpha Sniper sobre este juego, todos sabemos que corre el rumor de que X Defiant puede finalmente derrocar a Call of Duty como el rey de los shooter multijugador en primera persona, y la verdad es que no lo voy a negar, tiene un potencial inmenso. Piensen en todas las buenas cosas que les dije, son grandes virtudes que componen un juego muy competente. La cosa es que llevo mucho tiempo aquí en esta plataforma, y con cada juego nuevo que sale, todo el mundo dice que terminará con Call of Duty, y aquí un spoiler, no lo ha hecho. Y veo muy difícil que alguna vez, alguna saga le quite su lugar a Call of Duty. La cosa es que este X Defiant parece ser diferente, este juego parece ser especial, y es especial en el sentido en el que Titanfall y Apex Legends son especiales, y por los que para mí, son los únicos juegos que le pueden plantar cara en condiciones a Activision en su propio territorio. Y es que, todos estos juegos cuentan en sus equipos de desarrollo con trabajadores de Activision, trabajadores que tuvieron roles importantes en la confección de juegos de la saga Call of Duty, y no cualquier juego, no. Esta gente tuvo sus manos en los Modern Warfare 2, Black Ops 2, Modern Warfare 3, Advanced Warfare incluso, o sea, son gente que le sabe, y le sabe mucho a esto de crear titanes. Esto se ve en detalles muy sencillos, como por ejemplo, la creación de los mapas. De un tiempo acá, parece que Call of Duty ha olvidado la esencia de sus mapas de tres caminos, con no muchas alturas, y que le dan mapas muy equilibrados y muy dinámicos. Por eso es que en su momento teníamos juegos como Modern Warfare 2, Black Ops 2 y Advanced Warfare, que tenían un catálogo de mapas que en su gran mayoría eran joyas, que hoy son leyendas. Y eso es lo que está haciendo esta gente de X-Defiant. Además de hacer cosas como si escuchara a la comunidad en nimiedades, como volver a poner la votación de mapas en cada partida. Esas son cositas que marcan la diferencia, en serio. Ahora bien, es verdad que este juego actualmente es probablemente más divertido que Modern Warfare 2. Es como un Black Ops 4, pero mejor. Bueno, no mejor que Black Ops 4, tampoco digamos barbaridades. Pero al menos sí es como un Cold War sin skill-based matchmaking, es de lo mejor. Y créanme que estoy muy ansioso por probar esta barbaridad de juego, que tiene una pinta de viciarnos duro. Pero, y escúchese esto muy bien, nunca hubo, en este momento no hay, y la verdad es que no creo que jamás se ha desarrollado, el juego que pueda destronar a Call of Duty, que le quite su lugar. Han habido mil y un juegos que lo han intentado, y todos y cada uno han fracasado estrepitosamente. Pero eso no quiere decir que este X-Defiant no pueda ser una gran promesa, y que signifique una verdadera competencia para la saga, lo cual ya viene siendo hora que alguien se la monte en serio. Lo cual vendría genial para que corrigieran los errores que viene arrastrando, y no me vengan con Fortnite, no me vengan con nada de eso, porque compiten en otra liga diferente a Call of Duty, además esos juegos van a nacer y van a morir mientras Call of Duty los ve. Entonces, juegan en otra liga. Pero díganme amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Ya conocían este juego X-Defiant? ¿No? ¿Qué opinan? ¿Lo ven como competencia real para Call of Duty o solo como otro juego que vende humo? O más bien, que la comunidad está vendiendo humo alrededor de él. Díganmelo todo abajo en los comentarios. Saben que siempre me gusta leerlos, especialmente en este tipo de videos. Así que ahí los espero. Y recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo. Estamos en esta meta de alcanzar los 50 mil, y vamos a ver si lo logramos. Y ya si te sientes muy generoso y puedes hacerlo, te invito a unirte al canal, ya que sería un apoyo muy grande y estoy preparando cosas exclusivas para los miembros muy interesantes. Pero igual, si no puedes, muchísimas gracias por ver el video. Es un apoyo inmenso. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos la próxima. Adiós.